Los liberales se han puesto de acuerdo y han definido a sus representantes en organismos técnicos y en organismos electorales. De los nombres, por favor, de los liberales que van a estar en representación de su partido en estos organismos, según el consenso al que han llegado hoy los diputados del Partido Liberal. Alex. Buenas noches nuevamente. Los nombres son en el Tribunal de Justicia Electoral. La magistrada Miriam Barahona es ratificada. En el Consejo Nacional Electoral es Ana Paola Holt, la consejera que está siendo ratificada. Y en el Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, también ratificado en su cargo de comisionado del Registro Nacional de las Personas. Estos son los tres entidades, licenciado, que tienen prioridad porque están vinculadas con las elecciones próximas. Pero también llegaron acuerdos para nombrar a las personas en cargo de segundo grado, como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y el Partido Liberal es Miguel Berríos, que ha sido ratificado. Y también la persona que los va a representar en la Superintendencia Alianza Pública Privada, la SAP, se ha nombrado a José Rolando Sabillón Muñoz, este para la SAP, es decir, la Superintendencia Alianza Público-Privada. A estos acuerdos ha llegado la bancada del Partido Liberal y se esperaba, licenciado, que a partir de las siete de la noche iniciara la sesión ordinaria en el Congreso Nacional como punto único. El nombramiento y juramentaciones de los representantes en tres entidades vinculadas a las próximas elecciones. Obviamente eso no ha ocurrido. Nos mantenemos aún en los bajos del Congreso a la espera del acceso al hemiciclo para que inicie la sesión ordinaria. Se está esperando que ingresen miembros de la bancada del Partido Nacional y de Libertad y Refundaciones al hemiciclo legislativo. Esto para que pueda iniciar esta sesión ordinaria que estaba previsto en primera instancia a las cinco de la tarde. Después se mencionó que a las siete de la noche iba a dar inicio, pero aún nos mantenemos a la espera del ingreso de la prensa para el inicio de esta sesión ordinaria al hemiciclo del legislativo, señor. Muy bien, muchas gracias. Alex Lainez en el Congreso. Nos quedamos pendientes. En el Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona del Partido Liberal. Ya estaba también don Mario Morazán del Libre y don Mario Urrutia del Partido Nacional en el Tribunal de Justicia Electoral. Don Mario Morazán, que entró hace poco en representación de don Ernesto Paz Aguilar, que falleció. Y don Mario Urrutia del Partido Nacional entró en representación de la abogada Gaudi Bustillo, que ahora es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y de doña Miriam Barahona, que se mantiene dentro del Partido Liberal como representante en el Tribunal de Justicia Electoral. En el Consejo Nacional Electoral se ratifica a la abogada Ana Paola Jol. Entra Cosette López del Partido Nacional y Marlon Ochoa del Libre. Que recuerda que don Marlon Ochoa estuvo en el Servicio de Administración de Renta, SAR. Luego, actualmente, todavía como secretario de Finanzas. Y en las próximas horas o días será juramentado como representante del Libre en el Consejo Nacional Electoral. En el Registro Nacional de las Personas se ratifica a los tres comisionados. Don Rolando Catán del Partido Nacional, don Roberto Brevé del Partido Liberal y don Oscar Rivera del Libre. No hay duda que los tres han hecho una excelente labor al frente del Registro Nacional de las Personas. Digo, cómo lo encontraron y cómo han logrado evolucionar con una nueva tarjeta de identidad y el orden ahora y la reorganización que han logrado implementar. Y luego está el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahí está la diputada suplente Merari Díaz. Ahora estará en el Instituto de Acceso a la Información Pública en representación del Partido Nacional. Lucy Hernández en representación del Libre. Y Miguel Berrillos en representación del Partido Liberal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!